Buenos días, querido patrocinador, mi nombre es Juan José, tengo 9 años, sean bienvenidos al P.A. Pungalá. Mi nombre es Teresa, mi hijo es Ronnie, cuando nació, nació bajo de peso. En el centro de salud me dijeron que era mal alimentado, gracias a Orvision he aprendido que los primeros mil días es importante para ellos que crezcan sanos, fuertes y felices. Por eso ahora yo le alimento bien, le doy abrazos y hago los ejercicios, muchas gracias. Hola, mi nombre es Sandra, quiero contarles mi historia, que vengo de una familia maltratadora, mi esposo también me cegaba, gracias a Orvision y a los talleres de escuelas de la ternura he aprendido a abrazarles a mis hijos, a ser amorosa, a tener una buena comunicación con ellos y a ser una madre protectora. Hola, yo me llamo Julio César, participo en la escuela dominical de mi iglesia, desde que Visión Mundial capacitó a nuestros líderes en protección de la niñez. Nosotros tenemos un espacio donde aprender la palabra de Dios, desarrollamos los dones y la música con mis amigos, nos sentimos protegidos y amados. Buenas tardes, soy María, soy voluntaria comunitaria del PA Pungalá. Gracias a las grandes y buenas capacitaciones que nos brinda Visión Mundial, hemos aprendido a proteger a nuestros niños de toda violencia. Y también hemos gestionado para que haya los servicios de salud y educación en estas comunidades. Muchas gracias. Hola, soy Jimmy. En nuestras comunidades hay muy pocas personas que tienen acceso a las universidades por sus situaciones económicas de sus familias. Esperándonos que nos ayuden con los talleres de World Vision y de la metodología Youth Baby, que nos ayuden a orientar y hacer realidad nuestros sueños. Muchas gracias, queridos patrocinadores. Gracias, queridos patrocinadores.